¿Ya? ¿Ya está grabando, enero? Estamos haciendo un documental del Potro Romani. Ah, qué bien, ¿eh? Estás fuera del equipo. El fútbol era todo para mí. Me siento penetrado. Siento que yo sin el fútbol no soy nada. Se casa mi hermanito. Nos vamos a Argentina. Es una papacha, me abraza. Viste, la gente me quiere mucho. Argentina es el mejor país del mundo. Tenemos a Maradona, al Papa, el cielo y el infierno, papá. ¿Qué pasó, mamita? ¿No podés tomar alcohol? Nada de drogas. ¿No podés ni hablar, ni mirar, ni acercarte a mis suegros? Por favor, te pido. No muestres la pija. ¿Qué estás haciendo el ridículo? Ahora sí, ayúdame a chupar. No. 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 Gracias por ver el video.